Arrancan los competidores de la sexta competencia en Santa Anita Par, retrasa el número 4, Uncoming, se queda en el último puesto, salta rápidamente American Cat a tomar la punta, Dakken Coe por dentro, se acomoda en el segundo, en el tercero American Refuge, en el cuarto está el caballo Can Big the Rock, luego lo viene haciendo el favorito Brian Leaf, más al centro intenta acercarse a Street Art, mientras que el número 4, Uncoming, está en la última colocación del primero al último y uno, son nueve cuerpos, 21-4, el primer cuarto de milla, domina American Cat en Coe en el segundo, American Refuge está en el tercero, en el cuarto aparece Can Big the Rock, junto a él aparece el favorito Brian Leaf, en el sexto por la parte interna es Street Art y continúa el 4, Uncoming en el último puesto, pero se sigue acercando, ahora se coloca seis cuerpos del primer lugar, se defiende American Cat en Coe en el segundo, American Refuge en el tercero, en el cuarto está Brian Leaf, en el quinto Can Big the Rock desde el fondo intenta meterse por dentro es Street Art y continúa el 4, Uncoming en el último lugar, 44-3 para la media milla, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para la sexta competencia de la tarde, American Cat se defiende en punta, ataca el uno en covo, trata de buscar un pase, Brian Leaf por tercera línea, American Cat se defiende en la punta, ataca el caballo, Brian Leaf por segunda línea contra el puntero, Brian Leaf contra el dos que se defiende, Brian Leaf al pescueso, Brian Leaf contra el dos, inmenso lo va a liquidar, American O'Brien Leaf en una gran carrera de Florian Pratt, segundo American Cat, tercero para American Refuge.